Subimos los cortes de luz como la vienen sufriendo todos a Blanca por este tema del clima, que es entendible. Para nosotros nos molesta, muriendo todo, una hora, una hora y media no es nada. Tenemos equipo generador, que es la empresa a la cual siempre lo tuvo. El día sábado a las 2 de la tarde se corta la energía, se hizo los reclamos que iban a venir, no vinieron. De ahí en adelante, hasta el día domingo, se empezaron a hacer los reclamos a esa oficina, donde te piden el número de la boleta, que le piden eso. Es una tomada de pelo, la verdad. Y nos sentimos que no tendría que haber pasado esto si tenían un poquito de responsabilidad. ¿Por qué te digo esto? Porque el domingo tuve que llamarlo, tipo 9 y media de la mañana, al gerente de Ede, molestarlo o no, llamarlo para que tome cartas en el asunto. Que realmente se preocupe que no los tomen el pelo, que cada vez que llamá, que piden el número de la boleta y no viene nadie. Es entendible todo el clima que está viviendo Bahía Blanca, ¿no? Pero donde uno le está haciendo un reclamo, con mandar una cuadrilla a ver cuál es el problema, porque si hubiera sido que pasó un viento y se cayeron los postes. El año pasado hubo un problema que se quemó un generador. ¿Sabés cuánto tardaron en cambiar el generador? Porque tomaron carta en el asunto y vieron que realmente era una peligrosidad para la empresa perder en ese momento 250 medias que teníamos en cámara. Cinco horas para cambiar un generador. Vulgarmente ahora, con más de 12 llamados a este número de emergencia, no vino nadie. El día domingo llamo al gerente, a los 10 minutos vino una cuadrilla. La cuadrilla viene con un palo para ver cuál era el problema. Le pregunto, sin que te ofendan, me podés responder. ¿Ese generador tiene corriente? Sí, me dice, tiene corriente. ¿Cuál es el problema? ¿Sabés lo que me contestaron? Había asaltado un fusible. Decime vos si no es para enloquecerse. Que se hubieran tomado, pero conscientemente, con responsabilidad. Para eso tiene esa oficina. De haber mandado una cuadrilla, no hubiéramos sufrido la pérdida que sufrimos hoy nosotros. ¿Qué se perdió? Más de 8.000 kilos de carne. Donde tuve que traer un escribano público de que cosas que nosotros hacemos en beneficio de otros, que donamos cantidad, no hubiera dado la posibilidad de donarla. No la pudimos donar esos otros 1.000 kilos. Si no, claramente, la donamos toda.